Nivel menos uno ¿Qué tal? Bienvenidos, soy David Calabrés Nueva entrega del Nivel menos uno Cinco canciones fáciles de rock español Para empezar a tocar tu instrumento En este caso guitarra eléctrica Puede ser también cualquier otro tipo de guitarra La he ordenado, recuerda siempre por dificultad En el puesto número cinco, la más sencilla de todas Tenemos Una noche sin ti De Barney Dan las seis Sintonizo a los estoms Recuerdos del pelo largo Viejos blues Pepe Risi a la guitarra En este temazo de los años 80 Que lleva solamente cuatro acordes Y además una estructura muy sencilla Por eso es la más sencilla de tocar de todas ellas Los acordes al completo serían Do mayor, la menor, fa mayor Puedes utilizar cejilla si quieres Y sol mayor Y toda la canción es así Cada acorde dura un compás Y el tempo es aproximadamente 110 Entonces Do Contaríamos cuatro tiempos La menor Do Tres Cuatro Fa Dos Tres Cuatro Dos Tres Y vuelve a comenzar Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro De esta manera puedes utilizar los acordes al completo O los acordes simplificados en la tabla de acordes del nivel menos uno Vamos allá en este canal Y esto es así el 95% del tiempo El otro 5% restante serían la intro Que es un riff de guitarra Con un acorde de do mayor sostenido de fondo Pero sostenido en el tiempo No sostenido de do sostenido Ya me entiendes tú, ¿no? Un do mayor que dura tiempo ahí en la introducción, ¿vale? Y luego ya comienza con la banda sumándose con la batería Son las seis de la mañana Y ahí comienza la serie a rodar ¿Qué ocurre? Que en el estribillo tenemos alguna variante Por ejemplo, cuando va a llegar al estribillo Muy típico retener el último acorde de la serie el sol En un compás más de tiempo O sea, cuando llegas ahí Necesito tu amor Ahí lo que ha hecho es un doble compás Es decir, dos compases de sol Que dura el doble de lo habitual, ¿sí? Al llegar al estribillo Entonces, cuidado con esas cosas Obviamente hay que tener mucha atención Y no tomar esto como una regla a rajatabla Y al llegar al final del estribillo No siempre, pero a veces hace la serie De manera que, en lugar de atribuir un compás entero al fa y al sol Cada uno lo que hace es juntarlos en un mismo compás Y cada uno tiene una duración de dos tiempos Ritmo armónico de blanca Y cerraríamos esa progresión en do mayor De manera que volveríamos otra vez a la intro ¿Se entiende? Básicamente, cuatro acordes y tira para adelante Pero, atención a estos detalles ¿Y qué hacemos con el ritmo en esta canción? ¿Cuál le aplicamos? Bueno, como te he dicho muchas veces El ritmo presupone que ya puedes cambiar de acorde ¿Y qué ocurre? Pues que la gente se va directamente a tocar el ritmo Sin preocuparse de dónde están los acordes aquí Entonces, desordenamos el aprendizaje Y nos precipitamos en un bucle infinito de frustración Porque al final ni tocas los acordes ni tocas el ritmo Entonces, asegúrate de que esos acordes van cambiados a tiempo Pruébalo con la canción original Y después, utiliza alguno de los ritmos De mi vídeo de top 10 de ritmos O los ritmos más fáciles hechos con pan y queso Que te muestro en toda esta lista de reproducción De vídeos de tutoriales de ritmos Y es que lo tienes muy fácil Y si no te conformas con eso Recuerda que tengo cursos online a tu disposición De iniciación a la guitarra Para dejar de ser principiante Un curso específico de ritmos Vamos, que lo tienes todo Y que solamente necesitas organizarte un poquito Puesto número 4 Las chicas son guerreras de Coz Un temazo también mítico Las chicas son guerreras Que tiene solamente tres acordes en su parte principal Mi mayor U, re, a, la Las chicas son guerreras Y cierran mi y otra vez ¿Qué tenemos en contra aquí? El tempo La canción en este caso tiene un tempo de 157 Mucho más rápida que la anterior Y además tiene una segunda sección Que complica bastante las cosas Porque si todo el tiempo fueran estos tres acordes Distribuidos en cuatro compases Pues sería muy sencillo, ¿no? Pero bueno, un compase cada Mi, cuatro tiempos Re, cuatro tiempos La, cuatro tiempos Mi, cuatro tiempos ¿Qué pasa aquí? Hay una segunda sección Que tienes que estar atento Porque solamente dura apenas unos segundos Y está insertada por ahí En medio de la canción Y puede pasar desapercibida Es el momento en el que dice la letra Ellas suelen llevar el timón Y hacen astillas tu pobre corazón Vamos a ver los acordes de esa parte Que son los que complican un poco La existencia del guitarrista principiante Ellas suelen llevar el timón Y hacen astillas tu pobre corazón Y si ves el mundo girar Es porque las muñecas Han puesto la cadera a funcionar Las chicas tienen algo especial Aquí vuelve Las chicas son guerreras ¿Qué tenemos entonces? Es una serie de ocho compases Distribuidos en ocho acordes Es decir que Yo lo aprendo más fácil Pensando de cuatro en cuatro El primer grupo de cuatro Sería Si mayor El Si mayor Recuerda que es un La Desplazado Tres dedos aquí en escalera Vertical Pero en lugar del traste dos En el traste cuatro Cuerdas dos, tres y cuatro Y muy importante Apagar el sonido de la primera cuerda Con el propio dedo tres Lo puedes conseguir De la quinta cuerda También apagamos Lo puedes conseguir con el dedo índice Que pisa la cuarta Y apagamos el sonido de la sexta Hasta llegar a un momento En el que puedes rasguear Seis cuerdas Pero solamente suenan tres Maravilloso ¿Verdad? Bueno pues de eso se trata Obviamente con el tiempo Podrás llegar a hacer esta salvajada de acorde Que se empeña mucha gente En enseñarte al comienzo Y que lógicamente no te funciona Muy útil también esta posición intermedia En la que la cejilla No llega al final Pero la estoy haciendo con el dedo tres ¿Vale? No llega al final Y entonces consigo que suene Quinta Cuarta Tercera Segunda Perfecto Bueno Entonces después vamos al fa sostenido Y el fa sostenido es para mí Un fa desplazado a un traste Ya está Si simplificas el fa a esto Entonces el fa sostenido es esto Recuerda nuevamente Que no suene la primera Tapamos Que no suene la quinta Y que no suene la sexta Entonces es más difícil muchas veces Conseguir esta tapada Recuerda que el pulgar no debe pisar Debe estar relajado Para que quede apagada No que quede un sonido extraño ahí ¿Vale? Entonces Ellas suelen llevar el timón Si fa sostenido Y ahora re Y hacen astillas Tu pobre corazón ¿Vale? Entonces re la Como siempre Y después Segunda parte Es casi igual Pero ojo Y si ves el mundo girar Mismos primeros acordes Y ahora Es porque las muñecas La Y si Han puesto la cadera Funciona Y ya vuelves al comienzo Esta parte Mi, re, la, mi Es el 90% del tema En el puesto número 3 Seguimos subiendo en este escalafón Se va complicando un poquito la cosa Tenemos La carta de Héroes del Silencio Siempre he escuchado Ya no te creo Porque no te entiendo Porque estás tan lejos Héroes del Silencio es para mí Un grupo fetiche Es decir No creo que tengan ni una sola canción mala Me gustan todas Absolutamente todas Ahora bien Si tenemos que empezar a buscar Canciones de Héroes del Silencio Para aprender a tocar la guitarra Desde cero Ojo porque la cosa se complica No nos lo ponen nada sencillo Esta es la única Que quizás se salva Por la facilidad De su estructura recurrente Entonces La carta tiene Los siguientes acordes La menor Fa Do Y mi menor Y esa es la buena noticia Que prácticamente toda la canción Estrofa Intro Y demás Se toca con esos acordes Problema El tempo 170 Más o menos comienza así El compás de la menor Nos vamos al fa Vamos al do Y vamos al mi menor Esto es la intro y las estrofas Entonces lo simplificas con los acordes del nivel menos uno Y te queda muy elegante Ahora bien Si llegas al estribillo La cosa cambia Fa Mi menor La menor Que se repite dos veces Y después De nuevo fa Sol Mi menor Que se repite dos veces Es decir que Siempre he escuchado Ya no te creo Porque no te entiendo Porque estás tan lejos Y repite todo Es más fácil aprendernos de cuatro en cuatro Y volvemos a La estructura habitual de la canción Que es la menor fa Do mi menor ¿Sí? Realmente lo difícil de este tema Sería además compaginarlo con el riff principal O algo parecido a esto Pero claro Eso no es nivel menos uno Así que Poco a poco Vamos a disfrutar también De lo fácil Puesto número dos Nos vamos acercando A esas canciones Que dentro de que son fáciles Empiezan ya a ponerte en apuro Si estás comenzando a tocar la guitarra Pero estas son las canciones Que en mi opinión Más te hacen mejorar Y más rápido Son un auténtico reto Porque sabes que las conoces Sabes que te gustan Sabes que las quieres tocar Pero se salen un poco ya De la normalidad Tan cómoda De esos primeros días En los que tocas Y dices Mira yo lo que quiero es Un resultado inmediato Y algo fácil para tocar Pero quien algo quiere Algo le cuesta Así que Puesto número dos La vereda de la puerta de atrás Extremo duro No podía faltar un grupo Como Extremo duro En una lista De canciones de rock español Así que esta Creo que es una de las más sencillas Y en proporción con El grado de éxito Que alcanzó esta canción Y sigue escuchándose A día de hoy Pues me parece Importante que figure aquí Como número dos ¿Y por qué número dos? Pues porque Algunos acordes de esta canción No duran los típicos Cuatro tiempos De un compás de cuatro por cuatro Sino que se reparten A lo largo de la estrofa En dos tiempos cada uno De manera que Entre dos acordes Suman un compás Por ejemplo Si no fuera Porque hice colocado El camino de tu espera Me habría desconectado Aquí lo que tenemos son Una progresión de cuatro acordes La menor Sol Fa Sol Pero cada uno dura dos tiempos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Es que si lo absorbes todo de golpe Pues en la primera semana Que estás tocando Los primeros meses Te va a resultar imposible Porque además va rápida Va ligerita la canción Esto sería ya una aproximación Estoy usando aquí un ritmo de corcheas Palmiti Pero no me interesa el ritmo Nos vamos a olvidar del ritmo De verdad Que manía tiene la gente Con empezar ya preocupándose del ritmo Es que no Es que tenéis las percepciones cruzadas Primero la mano izquierda Señores Entrenen la mano izquierda Y después ya Empiecen a preocuparse Por los ritmos que se pueden tocar ahí En función de como lo hayáis entrenado Es que depende todo de eso Entonces Despacio Simplificando Todo eso se repite en la introducción Mientras hace La segunda guitarra va haciendo esto Etcétera Pero muy rápido Entonces Ya sé que te querrías ir directamente A la guitarra solista Pero es que eso no es nivel menos También te la puedo enseñar No te preocupes Pero más adelante Entre sección y sección Se quedan en la Si no fuera El tempo 141 De hecho Bueno Es más complicada Porque los acordes duran menos Pero tampoco es algo inalcanzable ¿Qué pasa? Que además tiene otras dos partes Estribillo Otros cuatro acordes Pero esta vez Cada uno dura un compás completo Y dejar de lado Y dejar de lado la vereda De la puerta de atrás Por donde te vi marchar Como una regadera Que la hierba hace que vuelva a brotar Y ahora todo es campo ya Tienes cuatro Serían do mayor La menor Mi menor Y fa Y después se queda en el fa Como suspendido ahí en el aire Para darle un poco más de emotividad Al final del estribillo Y llegarías al final del tema Nueva sección Un compás para cada acorde O un acorde para cada compás Fa, sol, la menor, mi menor Y eso se mantiene En el fraseo de guitarra Que va haciendo eso Pero se mantiene también Cuando finalmente Canta Recuerda que la idea No es tocarla tú solo En tu casa Feliz de la vida Sino tocarla Con el audio de fondo Para poder integrarte En lo que es la banda De extremo duro Y ser el tercer guitarrista Del grupo Y poder encajar esto En la canción De verdad Practicad siempre Con la canción Con un metrónomo O con algo Pero una referencia externa Tan necesaria Es que me encuentro Todos los días Y es muy frustrante A personas que Les sale genial tocar Ellos solos Pero no salen de ahí Bueno y cuando pones el audio ¿Qué? ¿Dónde estamos? Ya no saben nada Estamos acostumbrados A tener un papel A tener un papel A tener una ayuda externa Visual de una flechita Que va saliendo Y mira Es que eso no funciona así En la canción Solamente tenemos oreja Oreja Y manos Oído Manos Ya está No hay más No hay papeles que valgan Los papeles que te ofrezco yo Está muy bien Pero para tener como guía Como referencia Para aprenderlo Pero incluso si tú retienes Esa información Y lo memorizas Te estás quitando La sensación de tener que acudir Al papel El papel no existe Es un intermediario Muy molesto Entre tú y la propia canción Así que recuerda esto siempre Y en el puesto número 1 El momento que estabas esperando Esa canción Que ya te hace salir un poquito Del nivel menos 1 Y te desarrolla Más como guitarrista Tirando ya A principiante avanzado Pa' aquí pa' allá De la fuga Con mis canciones pa' aquí Con mis canciones pa' allá Pasar de prisa la vida Con la mujer que se fue Con la mujer que entra Curando mis heridas Vivo más de noche que día Soy más despierto que dormido De lo más de lo que debería Pues con mi no está solo jurar Que cambiaré mi vida Elemento imprescindible Si la quieres tocar Con el audio de fondo Es cejilla en traste 3 Imprescindible ¿Por qué? Porque si no te vas a reventar La mano con cejillas Y eso precisamente es Lo que más odiarás en tu vida Hacer cuando estás comenzando A tocar la guitarra Entonces cejilla en traste 3 Y reconvertimos Todos los acordes reales Serían sol menor Re menor Mi bemol mayor Toda esa salvajada Lo convertiríamos en esto Mi menor Si menor Que puedes simplificar Hasta este punto Fíjate que fácil Do mayor Y el do mayor Lo simplificas incluso a esto Y lo retienes dos compases Este ¿Vale? Sería Mi Si menor Do mayor Do mayor Otra vez Mi Si menor Do mayor Do mayor Esa es la estrofa básica Ahora bien Esto a veces Evoluciona a una estrofa Un poquito más desarrollada En la que el do Del segundo compás De la repetición del do ¿Vale? Ese se sustituye por el re De modo que Creamos una progresión Un poquito diferente Que es mi menor Si menor Do re Por ejemplo Sigue siendo lo mismo Pero tiene esa pequeña variación ¿Y cuál es el secreto para saber En qué momento mete el re? Pues ten presente una cosa Estamos aprendiendo rock español Rock clásico ya Que se ha convertido cada vez en clásico A medida que van pasando los años Y esta gente es de la vieja escuela Si tú quieres aprender a tocar estas canciones Y aprender a tocar como ellos Vas a tener que aprender de oído Porque cuando esta gente empezó a tocar la guitarra No existía YouTube No existían los medios que tenemos hoy día Y eso se está perdiendo Muy para mal Yo todavía tengo la suerte De pertenecer a esa escuela intermedia En la que he convivido con todo tipo de recursos Novedosos Como los que tenemos hoy día Pero también con las cintas de cassette Que me grababa mi primer profesor de guitarra En las lecciones que teníamos allí Es decir que trabaja el oído Trabaja el oído Porque es lo fundamental para esto Si tú sientes que hay cambio a un acorde Y que además te estoy dando la pista De que es el re mayor Pues entonces mete esta serie de cuatro acordes Si ves que se mantiene el mismo acorde O mejor dicho Si escuchas que se mantiene el mismo acorde Pues quédate en do mayor Y ya está O sea, déjate de papeles y de leches Es el oído el que tiene que funcionar así Y llegamos al estribillo Que tiene esta otra serie Sol Re Mi menor Do Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que dormido Vivo más de lo que debería Mientras se repita el estribillo Va a seguir haciendo esto Ahora bien Cuando va a acabar el estribillo Va a añadir un capas de re Los domicos me suelo jurar Que cambiaré de vida Y hay pasajes en los que la guitarra toca Que cambiaré de vida Pero es la misma serie Si Entonces siempre que se apoya en algún acorde Es el re mayor Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Chao